una tienda del fornit de chales pica hielo lo más destacable esta skin que hacía tiempo que no salía pero hace poco monet escurridizo gente del caos supersónico patán esta skin no sale mucho pero unos cuantos meses sin salir última estación temporal 4 cuidado con este a la elta lloraba bastante tiempo sin salir soy un gato kirikiri and cat vaya música hostia mira está la la niña rata y está en la skin del niño rata y casualidad no muchas les deja vuestro like suscribiros y nada vemos en la siguiente tienda adiós no